¿Qué onda banda? En esta ocasión estamos reunidos los tres, está aquí conmigo Luis. Hola. Está conmigo Víctor. ¿Qué tal esa banda? Y estoy yo Darío, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la revelación que hizo Capcom sobre Marvel contra Capcom Infinite, que básicamente es un Marvel contra Capcom 4, pero no trae el 4. ¿Quién sabe cuál de todos da? O un 8 acostado. Pues hay muy poco de Marvel contra Capcom. No, de hecho hay mucho, sale X, por primera vez en un Marvel contra Capcom sale X como un luchador. Y soy feliz. Yo no, yo si. Lo que iba, es que tenemos un trailer que es Ryo y X peleando contra Capitán Marvel y Iron Man. Y tenemos también un video de unos cuantos minutos de gameplay, ¿no? De el mismo. El video creo que es una cuarentena y un gameplay como un minuto. Sí, sí, o sea está muy cortito, por eso yo dije no hay mucho. Pero como ya escucharon, en realidad yo aquí estoy rodeado de dos fans de Megaman, uno está emocionado y el otro está preocupado, entonces primero quiero empezar con el que está emocionado, así que Victor. Pues que, sale X. De hecho, en Marvel contra Capcom 3, antes de que apareciera Strider Hero, hicieron una encuesta para los fans, a ver, hicieron una lista de personajes y empezamos, bueno, empezamos a votar, porque yo también voté, ¿qué personaje querías que saliera? Y en primer lugar estuvo Strider, y ahí fue cuando salieron posteriormente Strider. En Ultimate, ¿no? En Ultimate Marvel contra Capcom. Exactamente. Y en segundo lugar, precisamente quedó Mega Man X. Por cierto, Marvel contra Capcom 3 está para Play 4. Sí, está para Play 4, está en 25 dólares, a 1080, 60 cuadros, es la versión Ultimate, más los dos personajes que estaban en el primer Marvel contra Capcom 3, si así es la, si comprabas la versión de colección que es Shuma Gorat y Jail Valentine. Se rumora que ya la conexión está un poquito más estable. Eh, no, pues yo lo pienso comprar, porque yo nada más tengo el 3 en vanilla. Yo también tengo el normal. Ok. Entonces, este, bueno, continúa con tu trágica historia. Entonces, pues yo creo que ya era justo de que quieran a X. Sí, porque, bueno, Mega Man, Mega Man, el chiquito, el chiquito primero, el hermano mayor de X. Ah, ya había salido en... Que en realidad se ve más chico. Ajá, pero es el hermano mayor. Eh, salió en Marvel contra Capcom 1, en el 2, y bueno, en el 3, pues ya vieron que lo sustituyeron por cero. Y la verdad a mí sí me gustó que saliera este personaje. Yo sí le tengo, yo sí tenía ganas de que se batieran los madrazos contra el universo de Street Fighter y de Marvel. Saberle cómo le patea el culo a Iron Man y a todos esos... Ajá, ajá. Entonces, la verdad yo sí estoy súper emocionado. Aparte, algo, algo curioso es que muestran las gemas del infinito, ¿verdad? Entonces, lo que yo le venía platicando a Darío era que esta secuela, que es prácticamente un Marvel contra Capcom 4, lo siento, más secuela del Marvel Super Heroes, que fue de los primeros juegos de peleas que sacó Marvel, donde podías utilizar las gemas del infinito y te daban como atributos especiales en cada... Ya estoy viendo que no le está apareciendo. Por cada gema. De hecho, ese juego... Te voy a quitar la palabra un segundo. No, no, no. Nada más soy el mediador. Primero voy con las quejas normales. Las básicas. Después como gran fan. Las básicas es que... X se veía muy bueno. La verdad. Al disparar con Dragon, los disparos sí se veían medio... mensos. Ryut, no sé. ¿Qué querías, güey? Sus limoncitos, güey. Yo pensé que iba a cargar en Mega Buster, algo así. Pero va. Ryut, lo siento con efecto... este... You're so wild. O sea... Ya se ve más ponchadón, pero... Pues es el Ryut de Street Fighter 5. Ajá, pero en Street Fighter 5 se ve... Ponchadón, pero todavía ágil. O sea... Y cuando corre se ve medio... Se ve papudón. Ajá, sí. Ajá. Este... Hace tiempo, Darío, ¿tenía una preocupación con Marvel? ¿Cuál era? Los derechos. Los derechos. Los derechos. Los derechos. Porque... Bueno, rápidamente para explicarle la banda. Eh... Hubo el problema con Marvel contra Capcom 3. El último se vendió durante muy poco tiempo. Porque es cuando Disney hace ya negocios y trato con Marvel y se vuelve parte de ellos. Entonces, como hay un problema de derechos, no se puede seguir vendiendo Marvel... Bueno, Ultimate Marvel contra Capcom y Marvel contra Capcom 3. Entonces, un video que ustedes ya no vieron. Porque... Cuando grabamos lo de Marvel contra Capcom 4. Estábamos con la idea de que... Es que esto sí es cierto. Es que no. Y después Víctor nos mandó un mensaje diciendo... No, es que ya se desmintió que esto es falso. Y... Y... Bueno, ya cosas técnicas entre nosotros, ¿no? Todos los problemas de que... Los personajes a lo mejor se van a estar aumentados a... Al universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Al cómic o algo así. Y era lo que especialmente me preocupa porque salió Iron Man. Pero que Iron Man es, ¿no sabes? No. Pero lo que voy a ver es que... Iron Man dice... Va, es cualquiera. Es que en las películas cambia. Sí, sí, sí. Sí, trae una armadura nueva por películas. La segunda, que es Captain Marvel, está orientada a la actora. No está orientada... A la actriz. No está orientada... A la actriz. Que es esta... Brian... Laura o algo así. Está orientada a esa vieja. El cómic no está igual. Otra. En la película de... ¿Cuál era? Del Doctor Extraño, sale ella, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. En los cómics, la morada es la gema del alma. Aquí la están usando como la gema de fuerza, que es la misma que usaron los bandidos. Bueno, pero mira, si nos vamos a la filosofía, la fuerza es el alma. Ajá. En Doctor Strange, la gema verde, es la velocidad, el tiempo, que es lo que tienes a Miss Marvel. Mientras que en los cómics, lo cambiaron a la avistación, al espacio. La de reality. Exacto. Entonces, se ve que las gemas están orientadas más al cine. Sí, es cierto. Tienes razón porque... Igual que la actriz, está orientada a la película. Cuando en el cómic es un poco más chaval, se ve diferente. Ajá. Entonces, ahí ya me está. Vale. Era exactamente lo que veníamos discutiendo, Darío, ya hace un rato, ¿no? Este... Porque, pues, si bien van a sacar... Bueno, el logo de Marvel, sí es la de... La de Marvel Studios. La del que están manejando con el New York cinematográfico. Ajá. Entonces, este, pues, muy probablemente metan a todos los personajes, o a la mayoría del universo cinematográfico, que es de la... O sea, que básicamente del universo cinematográfico se reduce a... Civil War. Ajá. Y Doctor Strange, ¿no? Y Guardianes de la Galaxia. Hay Guardianes de la Galaxia. Este, también un punto que te toca a base es muy probable que metan a... ¿Sabes a quiénes van a meter? Eh... Marvel también, o sea, del universo cinematográfico. Van a meter, quizá, las series que han salido ahorita en Netflix, que es este... Bueno, si bien Iron Fist, está Luke Cage, está Daredevil, está... ¿Dark? ¿Dark? Ajá, no. Gente de Carter. Ah. Y el Bullisher, que ya salió Daredevil, ¿no? Esa, pero me preocupa porque son personajes que salieron en el... No. No, ellos no. De hecho, la mayoría de los... De los del universo cinematográfico no están en el... Han salido seis personajes que han salido en algún roster de algún Marvel vs. Raccoon. No, 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 pero me refiero el 3. Ajá. Los últimos que estaban agregando como DLC, eran parte del cine cinematográfico. Como este, Punisher. No, Punisher no está. Punisher no está. No, 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 no. Está Iron Piece. Ya está Iron Piece. Ajá. Está... Rocket Raccoon. Ajá. Deadpool. No, Deadpool ya estaba desde el 3. Sí. Este... Y agregaron también a Doctor Strange. Estaba este... ¿Cómo se llamaba? Pero el Doctor extraño lo... El enemigo de Doctor Strange era este... ¿Tormammu? ¿Tormammu también salió? Sí, pero ya estaba ahí. Ya estaba en el roster original del 3. Ajá. Pero es lo que me intriga porque... Empezaron a sacar... Como tu colección de Oshima, ¿verdad? Ya estaba allá. Mmm... Ahí fue, no, así por un tema de coleccionismo. Ajá. O sea, como para que sí sintieras que la edición de colección que tú compraste... ¿Fuera de colección? Sí, fuera de colección y que tuvieras realmente algo exclusivo. O sea, no como normalmente que se manejan ahora que... Los que compran la edición de colección tienen acceso a cierto contenido y después de un tiempo... Esto va. Se pasa ya todo. Porque igual el Iron Man, por lo que yo sé... Es en el... Es en el... A lo que voy... O sea, fuera de todo esto de peleas burocráticas... Yo siento, bueno... De Capcom, sí puede hacer un buen juego de peleas. Porque puede agregar un roster de personajes diferente al que ya estaban manejando Marvel. ¿Por qué? ¿Quién puede salir? Black Panther. Black Panther nunca ha salido en ningún juego de Marvel contra Capcom. Sería un personaje totalmente nuevo. Y para las personas que... Que les gustan de la competitividad, pues sabes que los personajes nuevos llaman mucho la atención. Punisher también sería un personaje completamente nuevo. Te pongo un ejemplo. En Marvel contra Capcom 2, uno de los personajes nuevos era Cable. Y Cable fue muy bien aceptado por todos los jugadores de Marvel contra Capcom 2. Ajá. En Marvel contra Capcom 1, uno de los personajes más... Bueno, nuevo fue Kine. Fue Mega Man. Fue... Incluso Venom. O sea, la mayoría de todos ellos fueron nuevos. Pero uno de los más bonitos fue Gambito y Ciclope. Ok. No, Gambito sí está. Gambito sí está. Pero el 3 ya no está. Pero el 3 ya no está. Pero el 3 ya no está. Tampoco Ciclope. Ni Ciclope tampoco. Pero sabes ahorita quién puede desaparecer? ¿Quién? Todos los de X-Men. Este... Volvería en X-Men. Ajá. Y en una de esas también Spider-Man. Porque Spider-Man tiene trato con... No me acuerdo ya bien si es Fox o es Sony o es Paramount. Bueno. Pero yo con ellos. Ajá. Entonces yo creo que también aquí ya estaría de ver que trato hicieron detrás de todo y de todo. Porque al final yo creo que lo podemos ver como una... O sea, como fans o como gamers. No, pues lo puedes ver por tres lados, ¿no? Lo puedes ver como... Como a la gente que no les gustan los fulls de pelan, entonces deben cortar un pepino. No la escena competitiva. Pero ahí es cuando se ve que... Miss Marvel. Igual sea Captain Marvel y Iron Man. Si se ven muy bien hechos. En cambio... Aunque es el ruido de Street Fighter V. Como que se ve que lo adaptaron un poquito y se ven un poco extraños. Igual que... Si lo hubieran metido como cero se lo haría. Es que al final de cuentas es que yo creo que ya es como tu desempeñas tu habilidad. Más bien ahorita es el... El motor gráfico. Ajá. A lo que está refiriendo. No, Luis. O sea, la estética. Ajá. Pero es que... Como personas como Captain Marvel. Se ve muy bien detallada. Ajá. Y aquí se ve... Bueno, creo que se ve bien. Pero se ve raro. Lo que pasa es que era lo que platicamos la vez pasada del video que ya no vieron ellos. Es que... Eh... Pues era este tema de las gráficas. Porque Marvel contra Capcom a menos... Manejaba entonces Spites. Pero el 3 tuvo la idea de... Que todas las gráficas iban a ser parejas. Y el estilo que iban a manejar gráficamente era de cómic. O sea, Ryu se ve de cómic, Dante, bla bla bla... Cero. De hecho el cero... Cero si se ve como... Eh... Un personaje... El personaje de los... Los Spites de Playstation. Ajá. Pero aún así es... Estaba teniendo también de cómic. Ajá. O sea, las sombras y todo eso. Ajá. Pero... Aquí se ve... Se ve ya como figura. Ajá. Exactamente. O sea, se ve... Se tiene un toque como... Fotorrealista. Y Ryu se ve como... De plastilina. Hay partes donde se ve raro. Se ve que hace... En este... Como bien. Pero... Cuando cambia... Se ve corriendo... Es que... Que crees que yo... Yo siento que es un poco más difícil de adaptar... Un... A... Adaptar esos personajes a... A un mismo modelo. Pero... O sea... Siento que sería un poquito más complicado... No, por eso... Pero fuera de la estética. A todos los... A todos los de Marvel. Déjala usted que tiene un lado. En gameplay. Se ve que... Se fueron un poquito... A las películas. Entonces se ve que a lo mejor... El que está metiendo a mano... Es... Sly. Que está diciendo... Ah... Yo quiero que tú no seas mis personajes. Pues bien. Es... Es... Creo que eso es lo que... Me enoja mucho a Luis. Y que Capcom... Ya... Para no desentrojarse. Le pasé mi coraje. Si. Si. Ya me di cuenta. Está hablando con coraje. Nunca lo había visto. Nunca había... Lo había escuchado tan... Tan intenso como ahorita. Es que me... Creo que le dolió lo que le hicieron a Mejandale. A mí me emocionó que haya salido. Obviamente va a ser uno de los personajes que yo pienso pulir. Bueno, pero pues ya para ir cerrando esto. Sabemos que es... Play 4. One. Y Steam. Ajá. ¿No? Si. Y sale en 2017. Fue raro de que no lo anunciaran en... Evo. Pero es que es lo mismo que estabas platicando la vez pasada. Yo creo que aquí era por un tema de derechos. Más que... Más que por... Por... O sea que el contrato todavía no está... O sea que ya lo estaban trabajando. Ajá. Pero por una cuestión... Eh... Han de haber dicho. Men. Lo vamos a anunciar en este pecho. En nuestro caso. Ajá. Pues si. Es que al final es una cinemática. Es que también... Ya llegamos al punto donde las cinemáticas... Se ven como el gameplay. Quieras o no. Pero mira lo que me vendió en mano. ¿Cato entré? Fue en la cinemática. Pues... Pues es que... En muchos juegos a veces hay un personaje que está super rotísimo. Ah ya no. Ah bueno. Actualmente ya no. Pero bueno. Ya está más controlado eso. Eh... A medias. Por la escena competitiva ya está más controlado. A medias. Porque en todos los... La mayoría de los profesionales siempre agarran a los mismos. Agarraban. No, así los agarraban. 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 son estilos diferentes, y el estilo es el que hace que a veces un personaje sea el más viable, y tú lo has dicho, es que Marvel con el juego es rápido, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, esa rapidez hace que a veces un personaje sea el más frecuentado, o sea, que lo pongan con más frecuencia, a eso me refiero, no tanto a que sea súper ponchado, o que pegue un chingo. No, pero aún así, o sea, eso lo arreglas con un parche, o sea, si llegamos al Evo, y vemos que todos traen la misma triada, pues está terrible el juego, pero si empiezas a ver que todo el mundo trae su propio equipo, te va a decir que está más balanceado. Exactamente, eso siempre ha pasado, en todos los Evo, desde que salió Marvel contra Captain, Jaws siempre veía equipos que traían a Doom y a Virtue, pero era cuestión de parche, ¿por qué ya no pasa en Spider-Z? ¿por qué ya no pasa en el 4? ¿por qué no pasó en Injustice? ¿por qué no pasó en Mortal Kombat? ¿por qué ya no pasa en Kofor? Puede pasar en el 2 y en el 1, pero porque no había paches. Ajá, sí, 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 pero yo insisto, siento que sí puede. No creo, yo ya no creo nada. Yo siento que sí. Es que si pasa eso, Marvel contra Capcom va a ser un fiasco, porque todas las demás lo van a hacer pedazos, o sea, porque estamos hablando de que King of Fighters tiene un roster gigantesco, ajá, y todos están bien balanceados, o sea, no tienes esta idea de que o hay mucho plon, o hay muchos personajes inútiles y nada más juega con estos, no, 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 está bien. No, lo que pasa es que no es que sean inútiles, sino, mira, yo como buen jugador de pelea, o sea, porque sabes que me lato mucho los juegos de pelea, te puedo decir que tengo un, como que dos, dos, este, personajes diferentes, ¿no? Uno para la competitividad, y los, y otros para, para jugar, ¿no? Pero es que eso se te hace porque son los que más te acomodas en combo. Sí, pero son los que te acomodas en combo. Hay personas que pueden cambiar. Y es que cuando tú escoges un personaje es diferente a alguien que tú escoges para competitividad, o sea, para, para competir con alguien, a que tú juegues, pues para probar el juego, porque a lo mejor no puedes pasar cierto personaje, ah, entonces voy a agarrar esto, o sea, cambias de estrategia, eso es a lo que me refiero. Sí, pero ¿qué es lo que pasaba? Escogías, decías. ¿Sí me entiendes? Jugué con cero, no me la fío. De hecho, de hecho, es por ello que un buen jugador de peleas es aquel que sabe por lo menos mover a la mayoría de los personajes en este juego. Bueno, eso es lo que... Pero es que te lo vuelvo a decir, o sea, de Mortal Kombat, ¿quién está ahorita en el top de los mejores? está Ali, está Depredador. Ah, exactamente. Y, y, también por otro lado están personajes que tú dices, no, 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 no. O sea, tú la agarras, es que este no se mueve para nada. Exactamente, es lo que te digo. Y aún así llega hasta el final, es el personaje. Otra cosa es que sí, me pegan porque los otros conectan más rápido, como se veía con Magneto con la patada baja, luego luego se conectaban al combo. Bueno, pero eso ya es otro tema de juegos de pelea, ¿no? Entonces, ah, bueno, por último, yo sí les digo que, yo siento esta, este, Margot, bueno, ya lo dije al principio, siento que es más una secuela de Marvel Superfíos que Marvel Contra Capcom 4. Y se me hace interesante, muy probablemente vuelvan las parejas, que ya no sea triada, muy probablemente sean parejas, eso es lo que se remora. ¿Es lo que se dio? Este, pues a mí sí me agrada el nuevo estilo que está tomando en cuanto a la gente. Eh, pues me siento el que está enojado, ¿eh? Ajá. Sí, no, o sea, ya, ya, siempre en el transcurso del tiempo, pues ya se van a empezar a revelar más, como se quiera, a ver qué dicen los profesionales también. Es que son ellos, ellos son los únicos que importan. Otra cosa que me da miedo a mí era, Margot Contra Capcom 3, yo lo quería hacer, ¿no? Para el Rey. Rey, ajá. Yo nunca pude jugar bien. Bueno, lo que pasa es que el control, para que sea el control de 360, no sé, era muy bueno para los shooters, pero no se prestaba para nada para un juego de peleas. No, pero me refiero a que jugaba en línea, o sea, normal que jugaba en Pokémon, pero en línea tenía la. No, veas de que yo, yo no trato, no. De eso yo no. Ajá. Y lo que también, por lo que rumoran, o también por lo que sé, es que el Street Fighter 5 también tuvo sus pequeños problemas en línea. La verdad es que también ya estamos hablando de que actualmente todo el mundo tiene ya problemas en línea, al menos en día uno, o sea, ya hablar bien de un juego que tiene multiplayer, pues para hacer una semana. Si en una semana esa cosa no está ya corriendo al 100, ya está mal. Entonces ya me tengo miedo. Pues temor, pues ya son temores más bien como técnicos, no tanto por roster, no, más bien Victor es el que está muy emocionado por todo esto. Y pues bueno, de nuestra parte sería todo, y nos vemos en el XIV.